Para nosotros es un gran placer, se hace parte de un proyecto muy grande de Atlético Paranaense de establecer en toda la América del Sur que tengan buen potencial de fuerzas básicas, de jugadores realmente de buena técnica y también que puedan en el futuro poder jugar a Brasil, poder jugar a Atlético Paranaense. Entonces, con los amigos Carlos y Fabio nos fue presentado el Club Manta. Yo ya tenía alguna idea del club, pero es importante esta visita para conocer personalmente el club, la estructura y principalmente los futbolistas de todas las fuerzas básicas y también del equipo principal. ¿Algún tipo de intercambio sería una de las ideas de ustedes, de jugadores de aquí a Brasil y a Brasil? Sí, sí, tenemos ya con Colombia una parcería de esta y pensamos establecer un buen parcero en cada país de Sudamérica. Y hasta 2014 vamos a tener, creo que, un representante de Atlético, una parcería con Atlético Paranaense en cada país de América del Sur. ¿Los puntos que ustedes van a analizar del Manta Fútbol Club en esta visita? Sí, vamos a conocer primeramente la estructura del club, después todas las fuerzas básicas. Mañana estaré mirando los entrenamientos de todos los equipos y también los partidos que serán sábado de todos los equipos.